Hey compañero, por ahí nunca se engancha. Por la parte de la cintura no te voy a ayudar. Nos colocamos en la parte posterior, jalamos una cinta, luego a la otra. Que el anillo quede en la parte de tu somopla. Tú solo debes engancharte por encima del hombro. Nunca pidas ayuda que algún compañero te enganche. Debes ceñirte en la línea en tu cuerpo para trasladarte, subir o bajar esas escaleras. Mi nombre es Guilherme Jadillo Ramírez. Ponerse por encima del hombro, la cintura, por es inadecuado colocarse el mosquetón. Por mi seguridad, me engancho a la vida. ¡Gracias!